Es una lástima tan grande encontrar tanta basura en estos paisajes tan hermosos, en estas huacas sagradas que debemos de cuidar, protegerlos, encontrar tanta basura. ¿Por quién? Por nosotros mismos, los seres humanos. Hermanos, hermanas, está bien que conozcamos estas huacas, si traemos basura, por favor, lleguemos con nosotros. Hoy en día estamos haciendo este trabajo de limpieza de las huacas, con diferentes instituciones, definitivamente liderados por la cofradía Capayache. Apoyemos que nuestras huacas estén limpias. Señores, no dejemos basura. Nos gusta beber, nos gusta comer, nos gusta tomar y herremos la basura por nosotros. Muchas gracias. Tú, puedes divertirte sin necesidad, de dejar tirada toda la ciudad, y eso para mí no es nada divertido. Ya que no tienes intención de reciclar, escúchame bien que te voy a explicar, lo que hago yo con todos los residuos. Depósito, y en el cubo azul todos los papelitos, y como yo vea que no haces lo mismo, te voy a obligar a recoger trocitos. Si tiras algo al suelo, cógelo, no ves que estoy limpiándolo, y tú estás ensuciándolo, basura acumulándose. Mira que te doy con la palmera y te hago pam, pam, cuida bien la calle en carnavalo, te hago pam, pam. Pal sitio, pal sitio, llévalo a su sitio, pilas desechables, baterías de litio, para que protejas la naturaleza, y así no se dejan desperdicios.